A tu izquierda, un verdadero dinosaurio del viejo régimen, un estandarte de la oligarquía, aunque también un sinónimo de la mediocridad política de nuestro país, que a sus casi 70 años, aspira a ser el próximo presidente de México, cuando ni siquiera tiene la más mínima oportunidad. A tu derecha, una usurpadora de la identidad indígena, pero una verdadera representante de la corrupción, que se intenta vender como la próxima benemérita del pueblo mexicano. El detalle es que Benito Juárez, un verdadero indígena zapoteco, jamás se quejó de su origen humilde, jamás promovió fiestas de la clase propietaria, y jamás protegió a los poderosos de la época. El pueblo mexicano no puede seguir permitiendo, que individuos sometidos a los intereses de una minoría, quieran seguir desestabilizando un gobierno preocupado por las causas justas. No estamos exentos de equivocarnos, pero siempre buscaremos combatir la desinformación, y la manipulación de la verdad. Por esa razón, el pueblo de México, tiene que conocer las verdaderas intenciones de quienes hoy encabezan, un intento de regresar al México, en donde solo unos cuantos eran los privilegiados. Que la incapacidad también es corrupción. No sabía que había hombres y mujeres libres. Ambos sujetos, han sido exhibidos por simplemente ser los títeres, de quienes controlan realmente el Frente Amplio para regresar a la corrupción. Pero no podemos olvidar, que Santiago Krill, fue uno de los principales operadores de la legalización del FABAPROA, y que el 12 de diciembre de 1998, se convirtió en una deuda para los mexicanos, en donde aún seguimos pagando los robos de los banqueros, empresarios, y políticos de México. Esos mismos magnates, que financian, al grupo de presión mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que fundó el millonario Claudio X. González, justamente uno de los beneficiarios del FABAPROA. No podemos olvidar, que Santiago Krill, fue uno de los principales operadores para desaforar al hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador. No podemos olvidar, que Santiago Krill, participó en la aprobación de la Ley Televisa del Foxismo, una ley que otorgó concesiones a los empresarios dueños de las cadenas de medios de información para poder operar sin control sobre los contenidos, alejando así a los mexicanos de información verídica. Ni mucho menos se puede olvidar en la gestión de Santiago Krill, como secretario de Gobernación, hubo un millonario fraude al Fondo Nacional para Desastres Naturales, usados para uso electoral y favorecer a gobiernos panistas. Si los indígenas quieren vivir, ¿cómo están? ¿Por qué les vas a llevar educación, puta? Yo fui personalmente a ver al presidente Calderón, a los pinos, a pedirle que esa refinería viniera a Hidalgo. El presidente Calderón fue el gasto sin hoy esta visita, y lo hice en mi caridad de ciudadana Hidalgo. 150 años después del solo recuerdo del benemérito de las Américas, los mexicanos tenemos una nueva esperanza. Un títere de quienes buscan seguir controlando la economía, las finanzas y el poder político en nuestro país. Una mujer que tiene como su carta de presentación, su indigenismo en todo tipo de reuniones. Desafortunadamente, históricamente, México ha sido tierra fértil para la actuación de esta clase de políticos. Es el caso de la senadora Xochitl Gálvez, cuya trayectoria política está marcada simplemente por la chunga, la mentira, la corrupción y el argüende, un circo moderno de los políticos en México. Lo suyo es encadenarse, enfundarse en botargas, disfrazarse y acusar sin pruebas a cualquiera. No se puede olvidar, que su único legado dentro de la política, han sido varias licitaciones públicas difundidas por la prensa, a favor de su empresa de construcción de edificios inteligentes. No hay una sola política pública de beneficio social en favor de la ciudadanía. Lo que sí hay, son recuerdos de cuando compró flautas de música para jóvenes que en el mercado costaban 60 pesos, pero, las pagó a 600 pesos cada una. Y como olvidar, la promesa falsa de la construcción de una refinería en el estado de Hidalgo, en donde solamente se construyó una mísera barba. Ambos servidores, son simplemente una burla para el pueblo de México. Un hombre y una mujer, que hasta este momento no quieren quedarse fuera del presupuesto, y que ni siquiera han tenido la molestia de presentar su renuncia o petición de licencia, para continuar con sus aspiraciones políticas, simplemente porque en efecto, no quieren perder su poder.